Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video del Duelista Aprendiz Les habla aquí su servidor y hoy les traigo un nuevo video de la sección del Rolling Time Explicando una regla del Yu-Gi-Oh! sobre la invocación especial Hoy tocaremos el tema de invocación especial inherente y asistida, espero lo disfruten Una invocación especial usa el efecto de una magia, trampa o el efecto de un monstruo para invocar a otro monstruo Tomemos por ejemplo cartas como Call of the Haunted o Monster Reborn La primera es una trampa que selecciona un monstruo en nuestro cementerio y lo invoca de modo especial Mientras que la segunda es una magia que selecciona un monstruo en el cementerio de ambos jugadores y lo invoca de modo especial al campo De lado de los monstruos podemos tomar a Performance Trick Clown y Performance Hat Trick El primero cuando es enviado al cementerio nos permite seleccionar un monstruo Performance e invocarlo de modo especial al campo Su ataque y su defensa se vuelven 0 y recibimos 1000 puntos de daño Mientras que el segundo permite invocarlo al mismo desde la mano si en el campo hay 2 o más monstruos No tenemos límite de número de invocaciones especiales que podamos hacer en un turno, al contrario que la invocación normal Podemos hacer cuantas queramos en un mismo turno Asimismo no perderemos la invocación normal de nuestro turno lo cual abre muchas estrategias y combos en el juego Si hacemos una invocación especial por efecto de una carta y esta nos dice en que posición debemos traer al monstruo Podemos invocarlo en modo de ataque o modo de defensa boca arriba, a nuestra elección Para realizarla solo debemos seguir las instrucciones de la carta y el ruling del juego Ya que hay cartas que requieren situaciones específicas o costos que debemos cumplir Ya con este breve resumen pasemos a lo que es la invocación especial asistida e inherente Primero tomemos a la invocación especial asistida Este tipo de invocación es aquella que va de la mano con otra carta En otras palabras cuando una carta aparte del monstruo que vamos a invocar hace el trabajo de invocarlo especialmente Como por ejemplo podemos tomar a las ya mencionadas Call of the Haunted y Monster Reborn Con ellas seleccionamos un monstruo en el cementerio y lo invocamos de modo especial al campo Todo el trabajo lo hacen las cartas mencionadas y no el monstruo mismo Por lo que es una invocación especial asistida Cartas como polimerización, cambio de máscara o llanto plateado hacen de asistentes para la invocación especial asistida Y la invocación por fusión, usando cartas que fusionen Y rituales son invocaciones especiales asistidas El ejemplo de Hat Tricker nos puede ayudar mejor a entenderla El se invoca a sí mismo desde la mano si hay todos o más monstruos en el campo Otro ejemplo serían el Blue Eyes Alternative Dragon Que se invoca a sí mismo desde la mano si mostramos un monstruo Blue Eyes White Dragon O el Heroic Challenger Thousand Blades Que se invoca a sí mismo del cementerio si recibimos daño Para resumirlo mejor, estas invocaciones especiales son hechas por el mismo monstruo en sí Mientras que las asistidas son hechas por cartas aparte del monstruo En la categoría de invocación especial inherente tenemos a la invocación por fusión de contacto La invocación por sincronía, la invocación XYZ, la invocación por péndulo y la invocación normal Por otro lado, la invocación inherente es aquella que es hecha por el mismo monstruo en sí Cartas como Advertencia Solemne pueden negar cualquier tipo de invocación Ya sea asistida o inherente Ya que el mismo texto de la carta dice que pagando 2000 puntos de vida podemos negar una invocación normal o especial de un monstruo O negar cartas que fueran a invocar de modo especial a un monstruo Mientras que cartas como el Golpe Solemne solo niegan invocaciones especiales inherentes Ya que en el texto de la carta dice que cuando uno o más monstruos fueran a ser invocados de modo especial O es activado al efecto de un monstruo Pagando 1500 puntos de vida podemos negar esa invocación o activación y destruir a ese o esos monstruos En un momento especifica que niegue cartas que hagan invocaciones especiales asistidas Por lo que con ellas solo negaremos inherentes Para que comprendan mejor, esta carta no podría negar cartas como polimerización o cartas que hagan invocaciones por ritual Ya que estas últimas hacen de invocación asistida Últimamente, con la gente que he jugado, he notado que algunos no entienden bien estos conceptos Así que por eso me hice a la tarea de hacer este video Y bueno chicos y chicas, espero que este breve video les haya servido Si les ha gustado por favor regálenos un like y pueden suscribirse a la página También pueden ayudarnos compartiendo este video Y pueden ir a ver nuestra página de Facebook, la cual es una comunidad de Yu-Gi-Oh Esperamos la disfruten Y bueno chicos, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!